De acuerdo, vamos con la misión número 3 Ah, me da muy mal la espina Siento que me voy a caer al vacío Pero bueno, esperemos que no sea así Ah, los soldados paracaidistas, los recuerdo Y también recuerdo que los detesto Apenas se asoman y empiezan a disparar Y esta, en serio, esta palanquita la detesto Me está fallando demasiado Órale, casi lo destruyo con esas dos bombas, ¿vieron? Genial, se me acabó, se me acabó, se me acabó Y no puedo disparar muy bien hacia arriba Hay un problema con esta palanquita Ah, bien A ver, vayan haciendo sus apuestas ¿Cuántas veces me va a matar Allen O'Neill? Alias Rambo Ah, pero ¿cómo voy a saber si no hicieron trampa y se esperaron a que me matara? Y luego lo comentaron ¿Cómo era aquí? Ah, sí, sí, sí Ven, hasta lo olvido No sé Tengo un pésimo presentimiento con Rambo De verdad De verdad, de verdad Una rana Bien Bien, muy útil Alto, alto, alto Señor soldado Deje de relajar eso, por favor No te caigas, no te caigas Es que ni siquiera alcanzo a ver Mis dedos tapan parte de la pantalla Ok, a un lado Muy bien, es hora Ya apostaron Vamos a ver ¿Qué será? Unas 10, 20 veces Ni una bala le he dado Oh, ya le di, ya le di, ya le di ¿Vieron? Oh no, oh no, oh no Esto no es bueno No le he hecho casi nada de daño Y no tengo arma ¿Por qué no tengo arma? ¿Y por qué tengo un pésimo tino? Demonios Disculpen, estoy tratando de concentrarme Pero es un poco difícil Dejar de moverte Van tres veces No puede ser Necesito tutoriales para matarlo Bueno, fueron cuatro muertes Patético Ah, pero es Rambo Tiene que perdonarme por eso Es imposible Él me ha matado más veces Que en las dos Que en las tres misiones Bueno, dos y media Lo siento soldadito No tengo tiempo para ti Si hay una shotgun Sabía Y también recuerdo El soldado que se esconde En la taza de baño Ey, 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 ey Ya Esto No puede ser Lo vieron Sí, sé que lo vieron Esperen, esperen Esperen, esperen Mira, no, no, no Eso es culpa de la palanca ¿Por qué le hicieron así? Si re... No, no, no Ya, basta Pero bueno Basta de lamentos Miren, si tenemos suerte Uno de los soldados Cuando se destruya La pared Va a salir volando Y lo vamos a ver Muy de cerca Pero no sin Que me den ese reen Alto, alto, alto ¿Qué? 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 No me dio nada Solo se fue Vamos Uno, aunque sea Solo uno Ah Qué mala suerte No vimos ni uno Bueno, el jefe de esta misión Si no mal recuerdo Es Tani O El tanque que Está súper ¿Y dónde vas? ¿A dónde vas? Mira El secreto para Matar este jefe Rápido Es tener muchas bombas Pero de las normales Tengo 14 ¿Qué me da este? ¿Bombas? Exacto O Bueno Pero necesito Deshacerme De esos tanques No quiero morir En serio Voy a ocupar bombas Si quiero Deshacerlo rápido ¡Ay! No puede ser Bueno Acá abajo hay más ¿Qué? Ajá No Esto no está bien Esto está Muy lejos De estar bien Si hubiera conseguido Unas treinta y tantas bombas Hubiera pasado Este jefe Muy fácil Como consecuencia ¿Saben qué? Eso está muy mal ¿Cuál es mi excusa? No me gusta jugar En celular Es mi excusa ¿Saben? Estoy muriendo Más veces Más veces Realmente De las que tenía previstas Y esos tanques Uno menos Dos menos Ok Esto está Muy mal Pero pues no vamos a hacer trampa Volviendo a empezar de nuevo Ay no No pues si Casi lo mato ¿Vieron? Casi ya casi lo mato No me acuerdo ¿Cuáles son sus ataques? Ya me acordé No No En serio Esto está mal Está mal Ni siquiera vive Ese disparo Ey No te vayas Espera Alto, alto Quítate ¿Cómo quieren que sobreviva esto? No deja de apuntarme La metrallita Ahora si la vi venir Disculpen Déjame concentro Ya tengo cien mil bombas Y no las puedo tirar Porque va a dispararme Bueno ya la agarramos Ya la agarramos la onda Si ya que Ya la mató cien mil veces Esto es horrible Me morí demasiadas veces Pero pues Es cierto Si no hubiera muerto Tantas veces No sería yo Y esta palanquita troll La seguiré odiando Misión 4 ¿Quiénes son los jefes De esta misión? Si ya me acordé Es nada más Y nada menos Que Un momento ¿Cómo era? Les juro Que no me acuerdo Cómo se llaman Los jefes de esta misión Si ya sé que son Los dos tanques Pero no recuerdo Sus nombres Soy un fracaso Y ahora no pude Ya poder agarrar El tanque Todo por estar pensando Cómo se llamaban Los jefes Me puse a jugar Sin pensar Sí ¿Quién no olvida? Esos soldados Si hubiera traído El tanque Hubieran Saltado encima de mí Para sacarme de ahí Ya ven Ya me está dando pena Pero es metal es loco Así que se me pasa Oh no ¿Sabe qué? Modo Speed Run Vámonos rápido Ay no puede ser Bueno ya basta De lamentarse Otro tanque Porque me vieron llorando Todo por quién Por culpa de Show y Karn Les juro que me confundí De botón Quería tirar bombas 100% real No fake Voy a ocupar el tanque Agáchate Shotgun Oh no Están a punto de quitármelo Casi me mandaban No saltes No saltes No saltes No saltes Ay no puede ser Quería la Shotgun A ver ¿A quién matamos primero? ¿A Shaw O a Karn? Da igual ¿Verdad? Sugiero que los matemos A los dos Va a atropellarme Va a atropellarme Y ahora Y ahora ¿Qué hago? Y ahora ¿Qué hago? Pues morir ¿Qué más? Uno menos Y queda uno Voy a morir Casi Casi Atrás Atrás Me va a atropellar Me va a atropellar Genial ¿Qué hay aquí? Sí Pero ya vi que había No se vayan No se vayan No se vayan Un arma Órale Bien útil Bien útil ¿Te quieres morir? Yo sé que no Ah pero Gracias Órale Tres rehenes Que me dieron Cosas Muy útiles Vamos Son cinco créditos No es tanto Y ustedes Lamentándose Porque me matan Veinte mil veces Por segundo Oh Iron No cana Esto sí está difícil Es más Vámonos 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 Eso de que Dace No tiene mucho chiste Alto Alto Quítense Ey 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 Ah Esos rehenes Son muy salvajes ¿Rehenes? Soldados Disculpan Es que Aunque no Es un poco Difícil Concentrarme En el juego Y en mi Super narrativa Que no ha estado Tan bien Como yo creí A ver Esperen Aquí hay un truco Ese truco No Hay un truco Para hacer puntos Infinitos Pero voy a ocupar El tanque Esperen Ah Ok 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 A ver ¿Dónde era? Les juro que no me acuerdo Pero vamos a ver Si ahorita mismo Lo puedo recordar Dónde era Ey No te vayas Bueno Déjenme ver Déjenme ver Si me logro Recordar Dónde es Imagino que muchos De ustedes ya sabrán A qué me refiero Con puntos infinitos Guarden Despacio O creo que era aquí Bueno No vamos a especular Vamos a ir un poco Despacio Porque realmente No me quiero Adelantar mucho Porque si avanzo Demasiado El truco Ya no va a funcionar Desde 1996 Haciendo trampa Con bugs Deberían avergonzarse Ah No sé En serio Creo que No, no No pudo haber sido ese Porque el tanque estaba arriba Bueno ¿Y saben qué? Ya me callo No, esperen A un lado Ok Creo que se saqué delante ¿Por qué no dejan De salir Soldaditos? ¿Saben? Son muy enfadosos Y todo por querer Hacer trampa Voy despacio No, no, no No es cierto Es solo por mostrarles Dónde es A ver Esperen, esperen Salta de nuevo Salta de nuevo Vamos a ver Ey ¿Otro soldado por favor? Ah Vamos Salta, salta, salta Es que si salta Y te cae encima Les puedes tirar Un super cañonazo Y se ve increíble No sé cómo soportan Un cañonazo Pues pero Bueno ¿Saben qué? Creo que ya No funcionó esto Ya me pasé Es más Ya me van a destruir El tanque Aunque realmente Ya que me acuerdo Ni siquiera necesitas El tanque Estoy quedando loco Amigos Disculpen Ey Eso fue trampa Vámonos ya Ah, es aquí Llegamos Ven ese camper Que está ahí Mientras no se abra Es totalmente Indestructible Y así se pueden quedar Si quieren 20 años Pero obviamente Cuando se acabe el tiempo Van a morir Pero pues Van a reaparecer Otra vez Y otra vez Y si quieren Pueden estar así Hasta que logren La puntuación Que quieran Sí lo sé Es un poco tramposa Pero Solo quería demostrar Desde 1996 Ya la gente Hacía trampa Ay de verdad Y abriéndose el camper Pues ya es destructible Ah, pero en serio Yo quería darle Un cañonazo A un soldado Alguien me explica Que es esto ¿Cómo iba a esquivar eso? Oh, voy a morir Voy a morir Es culpa No es Si se nota la diferencia A ver Mi excusa va a ser Es que está muy difícil Sí, lo sé Está a nivel máximo Ok Basta de excusas Vamos a matar A ver Última apuesta Última apuesta ¿Cuántas veces? Aguarden Me va a matar Iron No Can't Un momento ¿Todavía me dan otro tanque? ¿O ya no? Sí ¿Ven? Espera, espera Es la oportunidad Es la oportunidad Entra, entra, entra Un cañonazo Un cañonazo Oiren Lo sé Ah, disculpen Pero me emocione bastante Es que se ve Explíquenme ¿Cómo puede aguantar? Dos cañonazos Un soldado No lo sé Pero vámonos ya Porque si no me van a abrir El tanque Me van a meter una bomba Adentro Y ahí viene ¿Show? No sé si sea Show o Karn Pero ahí viene atrás Vámonos de aquí No es necesario matarlo No es necesario matarlo Vámonos, 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 vámonos Me gasté los cañones Díganme ¿Ven la diferencia De dificultad Con este Y con el Iron Okana MK2 Si lo sé Es increíble Es increíble Es increíble la diferencia Sus balas Son más rápidas Ya se poncho Ya se poncho Ya se poncho Oh, debía saltar Rápido Destruyelo, destruyelo Destruyelo No sé Está loco No me está disparando A mí Oh no, sí Ahí viene Todo por hablar antes Siete créditos Corre No puede ser Un momento Aquí también te puedes poner Abajo de él Siento que es más difícil Diez bombas Diez bombas Diez bombas Voy a morir Voy a morir Sabía De nuevo, de nuevo, de nuevo Ya no quiero morir Ya no quiero morir Ya no quiero morir Excelente Siete créditos Ah, vamos Es Metal Slug Modo Muy difícil En celular ¿Qué esperaban? Bueno amigos Oh, miren Los tres tanques Los tres tanques Solo hemos podido usar a dos El tercero jamás en la vida Lo hemos visto en acción Rumor es que es el sabueso negro Pero na No es el sabueso negro Pero bueno No se vayan a desesperar